Esperada por muchos de nuestros distribuidores, sabemos que nos han tenido mucha paciencia, el tema del stock del producto ha sido un poco complejo, pero pues como corporativo aquí estamos, corriendo frente al cañón, trabajando, y pues trabajando como para tener todos los productos que ustedes necesitan para ese crecimiento, no solamente a nivel de distribuidores, sino a nivel del corporativo también. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, sabemos que hoy, primero de mayo, día del trabajo, muchos están descansando, están retomando sus labores ya para iniciar mañana, y pues vamos a iniciar con esta presentación de nuestro combo máster promoción del mes de mayo. Veo por aquí, voy a leer apenas unos mensajes, veo por aquí saludos desde Cúcuta, del norte de Santander, de Yopal, de Ramiriquí, veo de Fusagasugá, Medellín, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por seguir creyendo en HGW, y por este crecimiento que viene. Iniciamos nuestra presentación con nuestro combo máster. ¿Qué es nuestro combo máster? Sabemos que regionalmente, pues ya viene desde el mes pasado, pero como ustedes saben, Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, exponencial es exponencial, y que hizo que tuviéramos un agotamiento de producto, seguimos trabajando para que a ustedes no les falten los productos, ya llegan nuevos dos contenedores, vienen contenedores en camino, y la idea es que sigamos creciendo, pero que ustedes tengan la herramienta fundamental para ese crecimiento. El combo máster inicia a partir de medianoche del día de hoy, hasta el 31 de mayo, o hasta agotar existencia. ¿Este combo máster de qué consta? Este combo máster consta de 12 cajas de Ganoderma, 8 cajas de Berry Coffee, y una mascarilla facial. ¿Cómo encontramos nuestro combo máster en la plataforma? Tengamos en cuenta algo, y es muy importante, y desafortunadamente hemos tenido algunos errores en los combos pasados, que seleccionamos los productos, seleccionamos 12 Ganodermas, posterior seleccionamos 8 Berry Coffee y la mascarilla. En nuestro centro comercial, o en nuestro back office, nos va a aparecer la opción de combo máster. No debemos seleccionar ningún producto, no debemos sumar ningún producto en la plataforma, ni en el centro comercial, ni lograr que nos llegue al monto del 1.276.800, que va a valer el combo máster, sino que simplemente escogemos la opción combo máster. En algunas plataformas, cuando es la vinculación de un distribuidor, aparecerá en la parte superior. Cuando nosotros somos antiguos distribuidores, nos va a aparecer en la parte inferior. Siempre nos va a aparecer como combo máster. ¿Listo? ¿Cuáles son los términos y condiciones para nuestro combo? Y es muy importante tenerlo en cuenta. La promoción es válida a partir del 2 de mayo, o sea, media noche queda activa en nuestra plataforma, hasta el 31 de mayo, o hasta agotar existencia. Inicialmente tenemos este combo, pero Colombia tiene, para este combo tenemos 1.300 combos. Dado el caso del mismo crecimiento que tenemos, se llegue a agotar, tenemos dos combos adicionales próximos a salir. ¿Sí? No se angustien, que obviamente pues estamos trabajando también para tener los productos, pero la idea es que logremos adquirir el combo máster para el crecimiento de cada uno de ustedes. La promoción es únicamente para Colombia, porque para Colombia, ustedes saben que regionalmente, el mes pasado, tuvieron promoción combo máster, ¿sí? Colombia desafortunadamente, pues no lo logró por el tema del stock de producto, pero ya en el mes de mayo la tenemos, entonces es únicamente para Colombia esta promoción. Válido con cualquier medio de pago, participan antiguos y nuevos. La pregunta muy común que nos dicen, ¿a mí ya se me venció el plazo del máster? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Lo podemos hacer porque estas promociones son para aprovecharlas y para nosotros poder subir al rango máster. La promoción aplica cargando el pedido en el sistema durante la vigencia de la promoción, ¿sí? Si nosotros igual cargamos la promoción y no hacemos el pago de esta promoción y se pasa el mes de junio, recuerden que los productos o los pedidos únicamente aplican en el momento que ustedes realicen el pago de ese pedido, ¿sí? No lo pueden dejar vencer o se anula en el sistema y solamente se toma en el momento que se ha cancelado. Los productos de obsequio no cuentan como bebé, no aplican en este momento canje de producto y HGW se reserva el derecho de interpretación, modificación de esta promoción. La disponibilidad de nuestras sedes. Ustedes saben que venimos con un corre-corre del tema del stock del producto. Nuestro contenedor llegó el día lunes a las bodegas de Servientrega y por eso estamos indicando que las promociones únicamente se entregan a partir del día martes 7 de mayo en las sedes de Bogotá, Yopal y Cali. Si el pedido lo realizan con domicilio, a partir del día de mañana ya será despachado porque los productos se encuentran en nuestras bodegas de Servientrega. La promoción es súper clara. Durante todo el mes de mayo tenemos la promoción del combo. Aprovechenla. Es una oportunidad buenísima para Colombia, para el crecimiento, para cada uno de ustedes los líderes y podemos aprovechar para el crecimiento de cada una de las redes. Es una presentación súper corta, súper clara. Ustedes encuentran la información en la plataforma Combo, en el centro comercial Combo Combo y recuerden todas las condiciones. Esta información se va a compartir a cada uno de los llamantes y en las redes de comunicación de HGW Colombia. Muchísimas gracias a todos por la participación, por estar pendientes. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, saben que cuentan con nuestra línea de servicio al cliente y con todas las redes que nosotros manejamos para la información de nuestro Combo del mes de mayo. Miguel, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Bueno, Ángela, espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, se vienen, como ya saben, muchas oportunidades. No solamente tenemos ahorita este combo. Si se portan bien, vamos a tener una segunda opción y quizás una tercera. Esperamos que muchos de ustedes logren tener un crecimiento como ya lo llevan haciendo. aquellos que no han podido, que han perdido la promoción de los seis meses, que han perdido esos tiempos. Esta es una gran oportunidad para ustedes. La verdad, estamos muy contentos de poder ofrecer esto para que todos tengamos un crecimiento espectacular. Nuevamente, les repetimos las fechas de 2 al 31 de mayo o hasta agotar existencias. Tenemos inicialmente lo que son los 12 Ganoderma, los 8 Berry Coffee y lo que es el Blue Gold Mask. Con este producto, pues es espectacular arrancar el negocio para hacer nuestros eventos, nuestras invitaciones, para consumirlos. Es un producto súper saludable. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos. Y, Angelita, increíble, 540 personas tenemos en sala actualmente. Entonces, a todas estas 540 personas, 44, 44, ahí va subiendo. Les queremos dar las gracias por haber estado el día de hoy y mucha suerte, muchos éxitos. Todo va a salir muy bien. Va a ser un mes espectacular. Desde hoy, Día del Trabajo y Día de Madres que vamos a tener también este mes. Bueno, es un mes de mucha celebración. Entonces, un abrazo para todos desde el corporativo y mucho crecimiento para todos. Hasta luego.